Twitter Internacional 2016, viernes 23 horas, Internacional 2017, jueves 23.30 horas, viernes 20 horas en BTV. A pura diversión y adenalina estuvimos en Chuca, en Jamaica. Seguimos disfrutando del Valarion y de sus instalaciones y por supuesto de todos los deportes que nos van a acompañar en esta gran aventura porque nos vamos a divergen a lo grande y con ganas. Muy bien, bueno, allá vamos de pronto. Estamos preparados ya para hacer un paseo espectacular, vamos a estar haciendo un recorrido por las montañas y vamos a terminar. No dejen de visitar Chuca. Estamos en Akumal, este lugar que es país, bueno, una experiencia va a ser poder nadar en el mar con las tortugas, así que estoy muy pero muy graciosa a ver con qué nos encontramos. Chuca. Chuca.